La Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público señala a Braulio Yener Rodríguez Alfaro de simular el robo de documentos sobre casos de la Fiscalía de Quetzaltenango, por lo que enfrenta juicio por simulación de delito y obstrucción a la acción penal. Se le va a dar a ver al honorable juzgador que afirmó hechos falsos ante una entidad administrativa, en este caso cuando presenta una denuncia en la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía de Distrito de Quetzaltenango. En un momento en el tiempo de donde él dice que ocurrieron los hechos, en ningún momento las celdas de las antenas telefónicas, el cual el número que él tenía asignado como usuario, nunca se activaron en ese lugar. En los expedientes que supuestamente le fueron robados al acusado, estaban documentos de la investigación en contra de los pastores Efraín Roderico Abelard Díaz y Bayron Sález. El Ministerio Público Honorable Juzgador, como lo demostrará esta defensa, no podrá acreditar con ninguno de los medios probatorios que él haya afirmado falsamente ante funcionario administrativo o judicial que se haya cometido un delito de los que dan lugar a persecución el procedimiento de oficio. La Fiscalía cuenta con la declaración de ocho testigos, además de otras pruebas, mientras que la defensa presentará la declaración de siete testigos y otros indicios. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en Paz, María Longo, Noticiero, Guatevisión.